Estamos acá entregando el premio al concurso Grimoldi y la verdad que aprovecho y les cuento un poco por qué estamos tan entusiasmados con esto. Esta es una iniciativa que nosotros empezamos en 2008 que apunta a premiar a nuevos talentos, a diseñadores, a la creatividad, a la innovación, promoviendo el diseño nacional de calzado. No lo hacemos para nosotros, nosotros la verdad es que diseñamos la gran parte del calzado que vendemos en la Argentina y yo un poco les di el mensaje a los diseñadores que ellos siempre recuerden eso, que cuando diseñan ya sea para alguna marca o su propia marca, no diseñan obras de arte, diseñan productos, calzados, cosas que la gente va a usar, que hay consumidores del otro lado esperándolo y confiando en obtener todos esos beneficios. Por eso nosotros no hacemos este concurso para nosotros, lo hacemos para ellos, lo hacemos para que tengan la posibilidad de presentar sus diseños, de competir. Los finalistas tuvieron la posibilidad única de, con los recursos que les dimos, generar su propio prototipo, con todo lo que eso significa, ir a la fábrica, ver si lo que ellos diseñaron, crearon, se puede fabricar o no, con lo cual eso nos parece que es muy, muy valioso. Y obviamente la ganadora se va a estudiar a Italia, lo cual también nos parece un premio muy importante. Les agradezco al jurado, a todos los participantes y muchas gracias por esta oportunidad de presentar el concurso Grimolde.